El protagonista de la película, Colosio, de Nocle Año, vino a Sonora por dos razones en específico. Una para visitar a la familia de su esposa, Idalia Figueroa, en Caborca. Y otra para conseguir apoyos con dos proyectos, uno teatral y otro relacionado con la serie Los Gastronautas, la cual se estrena este 28 de noviembre por la televisión digital. De líder político en una película controversial, a un conocedor de la gastronomía mexicana, se transforma el actor originario de Baja California, quien adelantó, habrá serie para rato. Incluso en la tercera temporada se empieza a hablar de la gastronomía del norte, incluyendo a Sonora. Por ello regresaron al norte, para conocer más de las recetas tradicionales y con ello poderlas incluir en su programa. En Los Gastronautas, serie de ficción, actúan además del Baja Californiano, la actriz Daniela Schmidt, Alejandro Tomasi, Carmen Madrid y Tony de la Vega. La nueva temporada tendrá 13 capítulos en el canal Opma. En entrevista exclusiva para La Imparcial, El Distrión habló del proyecto en el que también funge como productor. Junto a su esposa en algunos capítulos, destacando qué le ha servido para conocer mejor la gastronomía mexicana. Pues tú dirás, si las mujeres de Sonora tienen su pega, ¿no? Yo vine tras mi mujer. Vinimos a Hidalia Fonmadrina, acá en Caborca. Pero independientemente de eso, también venimos a ver otros asuntos, ¿no? No, vi en unas acciones con... Hoy no vamos a entrevistar con otras personas para ver los proyectos que queremos hacer de teatro. Y también por este programa de Los Gastronautas que hice, es tratando de entrevistar con las personas que tienen que ver con la cultura indígena para llevarnos información sobre los platillos y cosas. Porque en el centro se cree que en el norte nada más se come carne asada, pero no es cierto, hay muchos más. Entonces, estamos proyectando hacer la tercera temporada de Los Gastronautas en todo el noroeste. Creemos acá, Sinaloa, Sonora, Baja Norte, Baja Sur. Como mínimo. Si nos da el tiempo y los recursos, quizás duran. Y los platillos que hemos estado visitando, los lugares de pronto nos permiten, pues damos cuenta de todo el mundo que hay alrededor, ¿no? Fimos a Oaxaca, allá cada platillo estaba hasta en una lengua diferente, ¿no? Entonces, con conocer comunidades, costumbres, usos y... Y esta resistencia, dices tú, esta gente, pese a internet, pese a todo, siguen defendiendo sus creencias, siguen defendiendo sus ideales y siguen defendiendo su cosmovisión y yo creo que es muy respetable y muy plausible y para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora porque estoy conociendo como otra cara de mi país que no conocía o no conocía del todo como me la había leído. El auge de que en México la gastronomía haya sido condecorada como patrimonio intangible de la humanidad le dio al escritor Sebastián Rodas las justificaciones suficientes para crear una buena historia. Circunstancias que aplaude Enoch Leaño. En México acá se ha nombrado su cocina patrimonio intangible de la humanidad. Este programa surge con una necesidad de darle una ventana a una serie de platillos y productos que están un poco en el olvido y reposicionar la milpa como la milpa lo que nos ha permitido subsistir desde antes de la colonia, durante la colonia, después de la revolución, el concepto de la milpa, rescatarlo. Y sobre todo lo que estamos haciendo es ir a lugares incluso lejanos a rescatar platillos prehispánicos, a rescatar platillos que no son conocidos y darle difusión. Es un programa, es una docuficción, entonces la parte documental, levantamos imágenes de todo esto y la parte ficción es el personaje que yo desarrollo que es Sebastián Rodas, que fue el corresponsal de guerra en El Salvador, etcétera, que es un poco la biografía del socioproductor que fue el corresponsal de guerra junto con el primero Ibarra. Y este escritor, Sebastián Rodas, hace un libro que se llama Los Calcos de la Guerra, que es un recuento de sus experiencias, en el reporteo, es un bestseller y la editorial le propone, queremos que siga escribiendo y dice, pero yo no quiero escribir lo que ustedes quieran. Bueno, te pagamos porque escribas lo que quieras, y dice, pues yo siempre quiero hacer un libro de gastronomía. Ah, de cocina, no, 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 una cosa de cocina y las recetas, no, y Chepina que tiene todo mi respeto, pero esto es sobre gastronomía, entonces va mucho más allá. Con información de Rosario Encinas e imágenes de Alí Espinosa, para el impresor.com Rubén Cepeda.